Bienvenidos al sistema informativo del gobierno durante la instalación de la versión número 27 de Colombia Moda, el presidente de la República Juan Manuel Santos anunció que Colombia se convirtió en el octavo país en ingresar al Global Entry para agilizar trámites de entrada a los Estados Unidos. Global Entry quiere decir que todos los colombianos empresarios que viajan a Estados Unidos a partir de mañana se pueden inscribir en ese programa y una vez aceptados no van a tener que hacer esas colas interminables en los aeropuertos de Estados Unidos. Solamente entran con la huella digital y siguen sin mostrar ningún documento ni tener ningún tipo de... O sea, tienen acceso a través de ese mecanismo en 82 aeropuertos de Estados Unidos. El mandatario señaló que los industriales del sector textil y de confecciones no quedarán desprotegidos frente al contrabando y que adoptarán nuevas medidas para reforzar la lucha contra la subfacturación y el lavado de activos. Y hoy les ratifico que queremos seguir trabajando de la mano con ustedes, porque si a ustedes les va bien, si ustedes avanzan y crecen, si a nuestra industria les va bien, pues al país también les va bien, así de sencillo. Un consejo de seguridad con autoridades locales y departamentales fue liderado por el jefe de Estado en la capital de Antioquia. Analizamos bien qué podíamos hacer y cómo podemos recuperar cada vez más la confianza de la gente en sus autoridades para que denuncien, para que denuncien con más rapidez, con más efectividad. Vamos a analizar bien el uso de la tecnología, sobre todo de las cámaras. Hay diferentes ciudades que están usando las cámaras con aplicaciones muy efectivas, muy originales, pero tenemos que unificar esos procedimientos. Y durante la posesión de 5.000 dirigentes comunales de Cundinamarca en la sede de la gobernación de este departamento en Bogotá, el presidente Santos señaló que el triunfo del sí a la paz permitirá dar el salto hacia la nueva Colombia. En este momento histórico ustedes van a poder jugar todavía un papel más importante, porque la paz que estamos logrando realmente se construye desde la base, desde las regiones, desde los territorios. Esa paz no es la paz del presidente Santos únicamente, esa no es la paz de un partido político, esa no es la paz de un sector en específico, esa es la paz local, la paz de ustedes comunales. Qué bueno que ustedes se apropien de este plebiscito, ustedes se apropien de esta paz y que cuando venga el momento podamos todos, todos los colombianos decirle sí a la paz, sí a la paz. Para conocer más detalles sobre estas y otras noticias del gobierno nacional, los invitamos a que ingresen a nuestra página web www.presidencia.gov.co y los esperamos en la próxima emisión del Sistema Informativo del Gobierno.